¡Cuarta Feria del Curado de Mezcal 2020 en San Andrés, Sautla! Ven y celebra con nosotros el 421 años de la Fundación de Sautla. Degustando un rico curado de mezcal, sé parte de nuestras costumbres y tradiciones. Habrá gastronomía típica de Sautla, música, artesanías, folclor y mucho más. Te esperamos este 21, 22 y 23 de febrero en el Centro de la Población. ¡Ven a Sautla! ¡Te esperamos!